Por si te lo perdiste, lo mejor de la semana en el mundo de los deportes, lo tenemos aquí. En esta edición tenemos el material que nos regaló Cristiano Ronaldo, tremendo balonazo a la zona de prensa y luego diciéndoles que ahí tienen con qué hablar por dos días. Messi está de regreso de su lesión y lo hizo anotando gol ante el Deportivo La Coruña. Y en más fútbol, pero ahora en México, por si se lo perdieron, fue el centenario del América y lo celebraron ganándole a los cholos de Miguel Herrera en el Estadio Azteca. Las águilas fueron criticadas muy duro en redes sociales por el supuesto plagio de su himno de centenario con el del Sevilla que lo sacaron nomás 26 años antes. Ahora pasamos a la NFL, semana 6 del emparrillado. Por si se lo perdieron, Tom Brady está de regreso a casa y llegó ganando a Foxborough. Vencieron a los Bengals, los Cowboys sorprendieron a los Packers y los derrotaron en el mismísimo Lambeau Field. Y en Nueva York, los Giants también ganaron. Ya tienen 700 victorias, pero lo más curioso fue que Odell Beckham Jr. tuvo un juegazo y propuso matrimonio a la red de práctica de pateo. Buena serie de festejos. En las grandes ligas, por si se lo perdieron, la postemporada está que arde. Ya estamos en series de campeonato. Los Dodgers están enfrentándose a los cachorros de Chicago que sueñan con romper con esa maldición de la cabra. Y en la liga americana, los Blue Jays se han encontrado con unos inspirados indios de Cleveland que tienen a un rey de fanático número uno. Sigan conectados con nosotros y nos vemos cada semana, por si te lo perdiste.